Bueno, estaba por salir a comer con mis amigos y, bueno, estaba viendo televisión y radio todo al mismo tiempo y viendo qué estaba pasando en nuestro país, en la República Argentina. Entonces dije, no, yo no puedo hacer el lunes un programa, ¿se acuerdan que yo les había anunciado la repetición del programa en homenaje a los 40 años míos en la televisión? Entonces, bueno, dije, no, hay que levantar eso, hay que hacer un programa en vivo, hay que hacer la actualidad, que es lo que a mí me gusta por otra parte. Bueno, empecé a llamar a mis colaboradores, algunos estaban, otros no, hasta que finalmente la encontré a Liana Braier, a Daniela Rottenberg. Bueno, hagamos, ay, sí, sí, pero usted tenía que descansar, no importa, no importa, hagámoslo, hagámoslo. Bueno, nos pusimos en contacto con el productor general de este programa, el señor Hernán Figueroa y a su vez se puso, porque había que pedir la autorización al canal, naturalmente, estaba todo programado para que no viniera el personal, teníamos un día feriado. Bueno, y así las cosas se fueron desarrollando maravillosamente bien, pudimos encontrar y, bueno, hacer que viniera del interior la gente que vino, que realmente fue un esfuerzo muy grande para ellos, yo no sé cómo hacen, para estar en todos lados, están acá, se van a Gualeguaychú, se van a otro lado, ¿cómo hacen? Bueno, realmente fue una mesa muy interesante, les agradezco muchísimo. Bueno, se pudo plasmar todo este programa y, bueno, salió al aire con una enorme, enorme repercusión. Y quiero que sepan, yo no me fijo nunca en los ratings, porque, bueno, por ahí me hago mucha mala sangre con el minuto a minuto, pero por primera vez tocamos los dos dígitos, señores. Así que merece este aplauso, claro que sí. Dos dígitos que debiéramos tener todos los días, ¿eh? Todos los días, porque hay programas mejores, otros menos. Bueno, se fluctúa mucho con cinco programas semanales, como digo yo, siempre con que haga tres. ¿Te gusta? Como estoy haciendo.